¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. En el vídeo de hoy vamos a ver el unboxing y como es un poco el cuchillo que nos ha enviado Shanzhou, pues lo tengo ya desde hace un tiempo, pero como sabéis que estoy muy atareado, pues lo estoy grabando a fecha 28 de julio, no os puedo decir la fecha que me lo envío porque no lo recuerdo, pero ya llevo con él quizás un mes por lo menos. Bien, esta es la caja de presentación del cuchillo, los que ya habéis visto otros vídeos del fabricante Shanzhou ya sabéis que suele enviar sus cuchillos en este tipo de cajas de cartón, que están muy bien presentados, viene con esta línea roja, su logotipo, la marca, y es una caja de cartón que está muy bien, que estaría incluso ya dispuesta con la envuelves para papel para regalo, estaría ya dispuesta para hacer un buen regalo a un amigo, ¿sabes? O algún familiar que le gusten los cuchillos y tal, pues ya te viene muy bien empaquetado. Vamos a abrir la caja, ya sabéis que en esta ocasión vamos a ver un cuchillo de cerámica, es el primero que tengo de cerámica, de esta marca y de cualquier otra marca, no he tenido cuchillos de cerámica. Lo que nos encontramos en el interior de la caja, como siempre, es esta tarjeta VIP en la que te pueden hacer descuentos, promociones y más. Y te viene la página web del fabricante de sanszukchef.com. Vale, esto por aquí, luego tenemos un catálogo de sus cuchillos. Tienen una amplia gama de cuchillos. Es muy completo, está todo en inglés, eso sí. Vale, no hay idioma español. Y también que sepáis que tienen piedras de afilar. A ver si algún día consigo alguna y os la puedo mostrar. Y te viene también una tarjetita que pone no happy, con una cara triste, una carita triste, pues para dar el feedback si has tenido algún problema con el cuchillo o algo. Y te viene una por el otro lado, un happy, carita feliz. Y lo mismo, te viene con direcciones de correo electrónico, que es el soporte, ¿vale? De sanszukchef. Y esta es la presentación del cuchillo de cerámica. Como veis, es un cuchillo grande, de cocinero. Viene con este detalle de recorte como de tomates. Lo voy a sacar de la funda para que ya lo veamos mejor. Y retiro esta caja. Y no sé si lo apreciáis. ¿Veis? Que son como unos tomatitos o, no sé, naranjas o algo así. Yo diría que son tomates. ¿Vale? Y viene en una funda de plástico protegido la hoja. Eso está muy bien. La verdad es que cuando lo vi en la foto de Amazon, pensaba que era otro cuchillo, pero no. Es la funda. El mango es de goma, se agarra muy bien, es muy ergonómico. Tiene aquí estos puntos que ayudan a agarrar mejor el cuchillo y hacer fuerza para que no se te escape de la mano. Pero es muy cómodo de tener en la mano. Vamos a sacarlo de la funda. Ya lo he probado, ¿eh? Y, bueno, pues tiene un aspecto increíble, al igual que los otros cuchillos de Sanzú. Como veis, está hecho en una hoja negro mate, casi diría. Hecho de óxido. A ver, que lo lea. Óxido de circonio. No tengo mucha idea de lo que es, pero es de lo que se supone que estaba fabricado. De cerámica. Te recomiendo que no lo utilices para cortar cosas duras ni nada de eso, que para eso ya tendréis otros cuchillos en casa. Este es de cerámica y hay que darle un trato un poco más especial. Lavarlo con cuidado, no frotar con estropajo, ya sabéis, y secarlo con una toalla. No dejarlo ahí que esté mojado todo el rato. Aunque es antibacteriano y anticorrosión, que no me salía la palabra, y óxido y todo esto, hay que cuidar este cuchillo, pues al igual que todos los que tenemos en la cocina. Yo lo probé el primer día y me gustó mucho. Está muy bien afilado, ya veis que tiene unas dimensiones grandes. Y el que sea de cerámica no significa que no vaya a cortar, así que ojo con el cuchillo. Aquí, no sé si lo podéis apreciar ahí en la cámara, tenemos el logotipo y la marca de Samsung. Y la verdad es que lo probé en su día a cortar con el vello. Voy a ver si puedo acercarlo un poco más. Y creo que lo cortó, ¿eh? Vamos a hacer la prueba, así si me desangro, pues lo podéis ver, lo podéis ver. Bueno. Sí, no sé si lo estáis viendo. ¿Estáis viendo los pelos? ¿Estáis viendo la calva que me está dejando ahí? Esto no lo hagáis en casa, ¿eh, chicos? ¿Veis los pelos? No sé si los dejáis a ver. Los pelos, no sé si se llegan a ver, que me ha afeitado. Y cómo se nota aquí en esta zona. Yo aquí en el monitor no lo veo muy bien. Aquí, no sé si lo notaréis luego cuando lo veáis, que está afeitado. O sea, aquí, si corta así los pelos de un brazo, pues estupendo, pues imaginaros. Vamos a ver una manzana. No tengo tomates. Se ha cerrado una puerta, tranquilos. No es un fantasma. No tengo tomates, pero vamos a ver... Si oye el ruido, ¿escucháis el ruido? Bueno, corta estupendamente, la verdad. Hay que tener cuidado, ¿eh? Luego me como la manzana, ¿eh? No va a ser fruta que tire ni nada de esto. Vamos a dejar el tronco así. Y la naranja... A ver, para pelar... ¡Oh! Perfecto. Porque ya sabéis que pelar una naranja, como no tengáis un buen cuchillo... Pues... Es complicado, pero... Fijaros... Es como si tuviera una cuchilla de afeitar. Fijaros la naranja... Cómo la está cortando... Con qué facilidad... Eso sí, lo que no me gusta de pelar las naranjas... Es que te pones topringoso. Pero muy bien, ¿eh? A ver... ¡Uf! Quiero cortarla finita... No sé si la veis... A ver... ¡Mmm! Está dulce, está muy buena. Mira, me puedo hacer casi una almacadonia... De frutas. ¡Mmm! ¡Qué rica! A ver... Mira cómo se desliza la hoja... No me ha hecho falta tener el tomate... ¡Mmm! Estupendo... Vamos a secar un poco y quitar el ácido de la naranja... Con cuidado con el trapo, porque si no os cargáis el trapo... Este trapo es nuevo y luego Ana me echa la bronca... ¡Hay cortecha en el trapo! Bueno... Genial, ¿no? Genial, ¿no? Y luego, por supuesto... Hasta la punta corta, macho... O sea que... Estamos ante un cuchillo... Maravilloso... Yo me gustaría haceros cortes... Así como los grandes chefs... Que no sé cómo hacen... Hacen como así... Como que basculan y tal... Pero yo ni sé poner los dedos... Ni nada... Os haría una demostración... Pero... Es un maravilloso... Un cuchillo... Perdona que... Estoy comiendo la manzana... Es la hora de la merienda... Las 5 y 20... La hora de la merienda... Así que... Creo que estamos ante un cuchillo... Que tiene un precio... No lo he dicho... Ahora mismo... Este... Fantástico cuchillo... Parejo de teletienda... Tiene un precio en Amazon de 16 euros... Que creo que por 16 euros... Está muy bien... El cuchillo... 16 euros... Como siempre... Os dejaré el enlace del producto... En la caja de descripción... Debajo del vídeo... Por si os interesa comprarlo... O simplemente echar un vistazo... O... Lo que queráis... Pero... Ya habéis visto... Que... Es una maravilla... Cortar con él... Mmm... Mmm... Nunca me había comido una naranja así... Así que... Nada más... Amigos... Esto es todo lo que os puedo contar... De este cuchillo... De... De... Sanzu... Por cierto... Recordaros... Que... Tenemos un grupo de Telegram... Ya con 10 miembros... Increíble... Con 10 miembros de Telegram... Donde principalmente... Vamos a hablar de tecnología... Pero podemos hablar de lo que queráis... O del tema que os interese... ¿Vale? Ahora mismo los que estamos... Pues hablamos de tecnología... O de cámaras de fotos... Pero si surge otro tema... Lo abordamos también... No hay ningún problema... Hemos hablado incluso de fútbol... Del mundial... Por supuesto... De la zona que vive... En cada uno... Del calor que hace... Todo eso... Y compartimos fotos... Y experiencias... Y muchas más cosas... Así que os animo... Que también os dejaré... El enlace... Al grupo de Telegram... En la caja de descripción del vídeo... De abajo... Para que lo echéis un vistazo... Así que como siempre digo... Pues nada... Espero que os haya gustado el vídeo... Que os haya gustado este cuchillo de Sanzu... Ya os habré puesto... Creo que... Tarjetas... A los otros cuchillos de Sanzu... Los que me seguís en Instagram... Pues también habréis visto... Fotos... Posiblemente... De este cuchillo... Y de otros de Sanzu... Así que... Lo dejamos aquí... Como siempre digo... Espero que el vídeo... Os haya gustado... O que al menos... Os haya entretenido... Nos vemos... En el próximo vídeo... Chao...